Hola Youtube, aquí Nekro de nuevo con la tercera video review, bueno ya cuarta de estas figuras de Digimon, si contamos la figura transformable que se transformó en el cargador de fusión. Y en esta ocasión vamos a ver como se combinan estas figuras de Greymon y Meryl Birdramon. En la otra ocasión no os enseñé las instrucciones de Meryl Birdramon, así que voy a hacerlo ahora. Son muy similares a las que vimos de Greymon. Arriba, si nos fijamos en toda esta parte, nos dice como ensamblar lo que es la figura de Birdramon. Igual que en otro caso no viene completamente desensamblada, pero bueno, nunca está de más. De hecho, no sé por qué he observado que algunas figuras, siendo el mismo embalaje, la misma línea, lanzamiento en el mismo país, vienen más ensambladas que otras. O sea, hay como dos, al menos en Shoutmon, he visto que hay una que viene completamente desensamblada y otra que viene algo más ensamblada, que es la que yo he comprado. En fin, vamos a proceder a ver la transformación. Aquí es todo este proceso de aquí. Y bueno, por lo que veo hay que desmembrar bastante, así que vamos a ir comenzando. Bueno, básicamente, da igual por donde empecemos, hay que desmembrar ambas figuras, así que vamos a empezar por Greymon. Primero, a ver cómo sería... Vale, no hace falta arrancar los muslos, arrancaríamos los pies, con cuidado para que no se produzcan las mínimas marcas de estrés en el plástico. Y, a continuación, los combinaríamos con los pies de Melville Dragon. Según las instrucciones, hay que ponerlos hacia los lados. Entonces, los pondríamos así. A ver... Algo así. Acto seguido, lo que hacemos es volver a reensamblar las patas originales de Greymon. Bueno, aquí es donde he visto en algunos vídeos que se producen algunas marcas de estrés. Efectivo, wonder. Mira, en un momento, fijaros, la marca de estrés que se ha producido. Así que esta pieza de plástico, pues quizás, va a haber que lijarla un poco por dentro para que no sufra tanto el plástico. Lo mismo en este, fijaros, porque va a aparecer la marca de estrés. Ah, la de tres, ¿la habéis visto? ¿Cómo ha aparecido? En fin, fallo de diseño. Bueno, ya tendríamos las piernas. Ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos que quitar la cabeza entera de Greymon y los brazos. Este, al menos, hay que quitarlo. No, hay que quitar los dos, creo. Sí, hay que quitar los dos. Vale. Y lo que hacemos a continuación es... Aquí sí que vamos a tener que hacer un desmembramiento masivo. Lo que hacemos a continuación es... Reubicar... Reubicar... Lo que sería... A ver... Esta pieza... Tenemos que... Ahí. Soltarla, desmembrarla por completo. Y lo que hacemos es... Que esta pieza... Va a combinar... Se le da la vuelta... De esta manera, parece ser. Ensaltaríamos aquí. De esta manera. Y luego ya... Colocaríamos esta mano aquí. Que sería como esta mano biónica... Típica de... De Greymon. Y la otra... Aquí. Que sería la mano normal. Una vez tenemos esto... Tenemos que coger la cabeza de... De Greymon. O Greymon. La separamos en dos partes. Y... Utilizamos esta parte de la espalda de... Verdramon. Para crear... El casco de... Metal Greymon. Tal que así. Y de esta manera ya lo podríamos... Ensamblar aquí. Ahora lo que hacemos es... Las alas. Con el... Con lo que serían los... Cohetes. Ahora van a ser lanzadores o van a ser... Lanzamisiles. Hacia adelante. Tal que así. Y luego cogeríamos... La cabeza... De... Greymon. Original. La encajaríamos en este extremo. Y según esto... De acuerdo. Teníamos que soltar también... Esta cabeza de aquí. Bueno, así. Saltamos estas dos piezas. La cabeza de Greymon... Se quedaría... Aquí en la espalda. Y en la cola esta... Actuaría como una especie de... Lanzamisiles. Este bollón está un poco... Suelto. Y por último... Ya nos quedaría... Poner la cabeza de... El Birdramon. Aquí. En la cola... De MetalGreymon. Y volver a poner la cola... Porque se ha soltado. Y nos sobraría este brazo... Que no... Forma parte de la... Combinación. Y aquí ya tendríamos... A falta de... Organizar aquí un poco... Las articulaciones. A MetalGreymon. Que por el peso se va de boca. Aquí tendríamos... A esta... Combinación... De... Verdramon... Y Greymon. Que sería este... Nuevo MetalGreymon de... De Digimon Fusion. Eh... Bueno... Muchos se quejan de que... De que... Pues... Las piezas están reubicadas. A veces un poco al azar. De que esa cabeza de Greymon... Ahí pues... Bueno... Está... Ahí por ponérsela. Podríamos ponerle también... El brazo hasta aquí. Para que no estuviera suelto. Pero realmente... Cosas como... Esto no lo recuerdo... Si... Si está en el diseño. Pero cosas como... La cabeza de... Melverdramon en la cola... De... De MetalGreymon. Estas piezas están aquí. O sea... Cada pieza sí que es cierto... Que está en el sitio donde... Donde está... En la combinación de este personaje. Y a mí particularmente... Me gusta bastante. Le veo como... Como taras importantísimas... El hecho de... De que... Nada más con combinar de una vez... Ya haya salido marcas de estrés en el plástico. Esto se puede... Se puede quizá... Solucionar... Lijando un poco por dentro... Estas piezas... Para rebajar un poco... El plástico... Y que no... Que no vuelva a salir. Y con una pistola calentadora... Se le da... Con mucho cuidado en esta zona... Para borrar la marca de estrés... Y hacer la... La pieza más duradera. Pero... Lo que... Saca la lucida... Es un... Una falta... Criminal de... De... De cuidado en el diseño. Por lo demás... Es una figura bastante interesante... Como podéis ver... Bastante... Chula... Yo creo que cualquier fan de... De Digimon... Va a saber... Apreciarla... Es... Algo distinto... Algo que... Algo que estamos acostumbrados... A aquellas figuras originales... Pero bueno... Al menos hay... Hay una previvencia de esta serie... Y... Que es lo importante... Y que sigan haciéndola... Y bueno... Que sigan... Renovándose... ¿No? Porque... Quizá de eso se trata... Que se adapte a las nuevas generaciones... Que las figuras sean sencillas pero interesantes... No sé... A mí... Me gusta bastante... Pues hay cosas que no me convencen... Como este hueco de aquí... Que tenga aquí... El pecho de... De... De Greymon... Y luego... Esto aquí arriba... Pero... Pero en el diseño general... Si que está bastante... Chula... Insisto... No es para todos... Yo lo he encontrado... A... Un precio... Vamos... Razonable... ¿No? Lo siguiente... Era... De risa... Si la encontráis a... A un precio... Que valga la pena... Y soy fan de... Digimon... Yo os la recomendaría bastante... Y nada más... Esto ha sido... Todo por esta review... Esta vez no hemos contado con... Peluso para... Amenizarnos el... El trabajo... Así que nada... Confiemos en que en próximas reviews... Os vuelva a ayudar... Y... Os emplazo al próximo vídeo... Donde seguiremos con... Estas figuras de... Digimon... Chao... Desde luego... Y... Estas... Te dices... Todas... Te dices... Te dices... ¡Gracias!